¡Voy! 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 Y desde Hamburgo, para todos vosotros. Haba más de cinco años que no pisaba España. A partir de ahora, la sesión de DJ Gollum! ¡In the magic world of dreams! 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 Experience Close your eyes Concentrate 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 Let darkness surround you Feel your soul Higher And higher You have now accessed The End The End Music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We hope you've enjoyed it. Gracias. We hope you've enjoyed it. We hope you've enjoyed this journey through sound. We hope you've enjoyed it. Thank you. Thank you. We hope you've enjoyed it. 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 Cueñe tu sound ¡Gracias por ver! 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 Vamos amigos Vamos amigos Vamos amigos